Martín Mena trabajó en la historia para conocer cómo ahorrar en la compra que se hace en las carnicerías. Veamos los detalles. Una tradición argentina es juntarse a comer un asado, pero está cada vez más difícil. Solo en el primer trimestre del año, el precio de la carne y sus derivados aumentó un 39.8%. Por eso acaban algunos consejos para ahorrar en la carnicería. Una promoción del Banco Nación, lanzada en febrero y extendida hasta el 30 de junio, permite recuperar el 35% del gasto con un tope de ahorro de hasta 4.000 pesos. Este beneficio está disponible solo sábados y domingos en locales adheridos y con tarjeta de Nación. Una opción similar, también con el 35% de reintegro, ofrece el Banco Provincia, aunque el tope de ahorro es de 3.000 pesos por semana y por persona. La devolución se verá reflejada en la cuenta hasta 10 días hábiles después de cada pago. Para contar con este beneficio es necesario abonar desde el celular usando la billetera virtual Cuenta DNI. Otro dato no menor es que desde marzo y hasta el 31 de diciembre rige una medida de la AFIP por la cual habrá un reintegro del 10% para los consumidores que paguen en carnicerías de todo el país con tarjeta de débito, prepagas o códigos QR. Permite recuperar hasta 2.000 pesos por mes y por persona. Finalmente hay 7 cortes de carne de novillo en el programa Precios Justos, con subas mensuales del 3.2%. Un detalle al respecto es que para conseguir estos cortes en promoción hay que acudir apenas comienza el mes o muy temprano por la mañana porque las cantidades distribuidas son limitadas.